y posterior procesamiento penal de José N. Él es un ex paramédico de la Cruz Roja allá en Parras de la Fuente, a quien se le acusa por intentar extorsionar a una mujer a quien amenazó con publicar fotografías de ella desnuda. José N., ex paramédico de la Cruz Roja de Parras de la Fuente, fue vinculado a un proceso penal por amenazar a una mujer de difundir fotos íntimas de ella si no le pagaba una cantidad considerable de dinero. De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público ante un juez de control, José N. trabajaba como enfermero de la unidad de Cruz Roja en Parras de la Fuente y a través de uno de sus compañeros obtuvo varias fotografías de una mujer desnuda. El imputado se aprovechó de dicha situación y amenazó a su víctima para que le diera dinero a cambio de no publicar las gráficas en las redes sociales, acabando con la reputación de la mujer. Ante ello, la mujer denunció los hechos y José fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes lo canalizaron a las autoridades judiciales. A José se le acusa de violencia digital y ciberacoso, luego que la evidencia comprueba que intentó extorsionar a la víctima con difundir fotografías, mismas que obtuvo de manera ilegal. Al término de la relatoría de los hechos por parte del Ministerio Público, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso contra el imputado, al considerar que existían los elementos suficientes para ubicarlo como el principal sospechoso de cometer el delito del que se le acusa. El imputado llevará su proceso en libertad condicional, luego que el juez impuso la medida cautelar de la presentación periódica con la condición de no acercarse a su víctima ni mantener con ella cualquier tipo de comunicación por el medio que sea. Con imágenes de Gerardo Ávila, para Telezócalo, Luis Durón.